¿Qué es la herramienta de gestión? ¿De carácter político, de carácter económico o no sé? Pero, a ver, estamos hablando de dos localidades del departamento que han logrado obras relacionadas al tema de gas. Al Parque Industrial y a Agustinza. ¿Cómo es que llega esa obra? También, también por gestión. ¿Y por qué no totoras ahí? ¿Cuál es su conclusión? Bueno, no tenemos ganas nosotros. Antes de todo, quiero felicitar a Mónica porque realmente es un ejemplo de gestión y la conozco desde mucho tiempo atrás, donde ella empezaba desde la salud pública a marcar un camino, ¿no es cierto? Y yo puedo entender su emoción y su satisfacción en las palabras que dice. Porque, digo, para una dirigente que ha pasado todo su día entregando la vida por la gente, esto es lo que llena, ¿no? Lo que la llena y realmente quiero felicitarla y hacer extensiva esta alegría de todos los que la conocemos. Es gestión. Es gestión. Nosotros comenzamos desde Agustinza, con Fabián, a soñar con el tema del gas. Muchas veces lo he contenido a Fabián porque él pensaba que no iba a ser posible, que por ahí son sueños utópicos. Pero esas cuestiones que cuando uno va, va y va, se hacen realidad. Y tiene que ver con lo que decía Mónica, ¿no? Con la federalización de recursos que hizo este gobierno. Realmente ha llegado, sin importarle la cantidad de habitantes de cada localidad, ha llegado a todos lados, a lo largo y a lo ancho de la República. Ha llegado con obras viales, con obras de servicio. Y esto también es lo que nos empuja a nosotros a comprometernos en esto. Bustinza, a partir de este proyecto, su localidad va a tener la posibilidad de tener gas, como lo tiene Cedodino, como lo tiene Villa de Guisa, Correa de hace muchos años, Bolivero. Y hay localidades todavía como Lucio Belope, como Santo Grande, como Doctora. Toda nuestra importancia clara y vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar para eso con esto, con esto que es gestión, que es gestión con este compromiso, con saber que las cosas se pueden si se gestionan. Digo, los legisladores tienen que tener ese perfil, tienen que estar legislando, gestionando. Vamos a ir repartiendo algún pequeño subsidio. Que quién mejor que el presidente de Comuna, intendente, que está en el territorio, para saber a quién otorgárselo, quién le corresponde buscando la equidad y la igualdad. Y cuando hablo, hablamos del gas, pero podemos hablar, como dijo Mónica, de probacas. Y tenemos que llegar con esta obra de saneamiento. Entonces, digo, a ver, Elenosa está abierta a las puertas para gestionar, pero la provincia tendrá que mirar también a los pueblos del interior. El tema de la iluminación, de haber, digo, la EPE, llegar con preensamblado a todos los vecinos, poder iluminar convenio con la EPE, convenio con el programa nacional PRONUR, el ahorro de energía que atiende, estas cuestiones también, se pueden hacer un montón de cosas y llegar a los vecinos. Tenemos que comprometernos en la gestión y en legislar para la gente y con la gente. Y ese es nuestro compromiso. Y en esta historia también ha jugado un papel importante para ustedes, lo decían Alejandro Ramos, que es un nombre y un apellido que en este tiempo de mucha información cruzada aparece en doctoras. Él envía cartas desde el consejo, desde la municipalidad. Mirá, yo te digo, vos sabés que yo vengo del fútbol, del deporte, y a mí a veces los técnicos me decían que no había que jugar para la hinchada, ¿viste? Entonces digo, habrá seguramente que rescatar lo positivo, replantearse lo negativo, pero acá digo, hay que jugar fuertemente en lo que es la gestión, porque las respuestas están, porque estuvieron para Cañada de Gómez, estuvieron para Agustín, ya estuvo para Cerdino, estuvo para Rosario, que es otro color político. Digo, a ver, acá definitivamente hay que estar comprometido y convencido de la firmeza en la gestión. Y yo te quiero agregar algo que es histórico también, que un intendente joven de la región como Alejandro Ramos, tener la posibilidad de ser un destacado ministro de Nación no es común en nuestra zona, no ha sido común, y creo que por eso se nombra mucho a Alejandro Ramos, porque él, al estar con la posibilidad y la oportunidad de estar en un ministerio de Nación, creo que con su espíritu de ser político, intendente, nos está ayudando a todos a realizar en Santa Fe y más aún en nuestra región, de donde él es, aunque está en todo, en el norte, por todos lados, ayudarnos. Así que hay que aprovechar esto, esto es histórico, inédito, aprovechemos que hay alguien en Nación donde puede ayudarnos a abrir puertas. Bueno, aquí estamos hablando del gas que cuando ya lo tenés, quizás vas perdiendo la valoración de la importancia, ¿no? Es una de las obras más importantes de más impacto social para los contribuyentes comunes, pero también para diseñar el potencial productivo de una localidad. Es una de las obras fundamentales de las localidades, ¿no? Por eso también es muy difícil planificar un futuro si no tenés la obra de gas en estos tiempos, porque perdés competitividad desde el punto de vista productivo, por eso es que uno entiende la lucha de todos lados, aunque siempre el ciudadano termina analizando la realidad, y la realidad es que, a menos, este cordón de la 34 no tiene gas, ¿no? Sí, nosotros por eso tomamos el compromiso de ir por esto, como vos decís, yo digo, esto está dentro del diseño estratégico de cada localidad y de la región, ¿no? Y, bueno, y Doctoras es un punto importante. ¿Tampoco podía venir desde Bustinza? ¿No podía continuar esto que salía desde el parque industrial? ¿O no hubo gestiones suficientes ahí? Que realmente nosotros pensábamos que estaba manejada la gestión, estaba manejada con esta cooperativa que se había armado y se planteaba el tramo de Ibarrucea-San Martín de la Secova. El asunto que ya está comenzado. Claro, entonces, uno no pensaba en eso. Ahora, me parece que, a ver, digo, seguramente, yo lo hablo como precandidato a senador, ¿no? Digo, tomo el compromiso de la gestión y de tomar la gestión y, la verdad, de sentir la satisfacción que siente Bónica hoy cuando salga el gas para Ibarrucea, se concreta Ibarrucea-San Martín de la Secova, o, a ver, digo, Ibarrucea-Clazon. Digo, a ver, me parece que esto es acompañar, esto es gestión. Yo le voy a contar a la gente que él me ayudó a hacer gestión. Lo conozco desde la primera hora de la militancia y esto, la última carpeta que se entregó en el más cerca, en las manos de Alejandro Ramos, para que salga la firma, la llevó Germán. Así que él nos ayudó bastante, siempre, en toda la gestión que hubo con Nación. Y otra cosa clara, ¿no? El diseño, el diseño geográfico político después de esta elección, seguramente, y ya está planteado porque en algunos lugares no hay una sola lista, va a quedar conformado por distintas fuerzas políticas. Por lo cual, digo, acá lo político queda donde en un segundo plano la gestión tiene que hacerse en conjunto y la vamos a hacer, y la vamos a hacer. Tenemos que subir los estándares de elección dirigencial para con los ciudadanos de la localidad y del departamento. A ver, y esto tiene que ver con sincerarnos, con ser adultos y con las grandes conquistas, plantearlas en equipo, en forma general, a ver, sin miramientos políticos. No puede ser que una ciudad como Doctora, en el año 2015, no tenga gas natural con el poderío, con el poderío industrial que tiene, con el pueblo productivo, económico, con las empresas que tiene. Esto a nivel, como vos decías, a nivel estratégico, productivo, es esencial. Y también lo que refiere a la justicia social, a la dignidad de la gente. Entonces, me parece que, Bónica, vuelvo a recalcar, un ejemplo de gestión, un ejemplo de que las cosas se pueden, un ejemplo de que nosotros hacemos, un ejemplo que primero está en nuestras comunidades. ¡Gracias!